Esta canción comunitaria para todos los otros los de corazón ¡Eso sí! ¡Arriba los brazos, arriba los brazos, gente! ¡Vos a batería, ropa! ¡Vos a batería! Un antro, un antro, un antro en la misma condición tú me robas mi vida, nadie te robo el corazón como dice, como dice tu ladrón y yo ladrón, que es la misma condición tú me robas mi vida, nadie te robo el corazón vamos ya, vamos jamura son cariños, son cariños por aquí, por allá, por aquí, por allá suavecito, por allá abriendo los brazos, abriendo las piernas para aquellos que hablen canto, tanto amor, tanto cariño yo nunca me imaginé, que eres fuerza en mi amor como dice, chicas, a ver, como dice para aquellos que hablen canto, tanto amor, tanto cariño arriba, la botella y otro caos de ángel, que tiene fuerza en mi amor un amor, chicas nada oye, tómatos, oye porque eres así eriza y dorando y dorando y dorando y radizando ¡Vive, bate, el río! ¡Así! ¡Vamos, ven, latinaros! Un ladrón, un ladrón, de la misma que yo ¡Ey, ey, ey! Y tú me robas mi mirada y yo te rompo el corazón ¡Sarú, sarú! Un ladrón, un ladrón, de la misma que yo ¡Oiga, oiga, oiga! Un ladrón, un ladrón, de la misma que yo Arriba los brazos, arriba los brazos, mi gente, se me hace mal. Pero qué bonita, Gerardo, por favor. Esa maldecida la mujer es hoy. ¡Eh! 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 Pazé el pasillo, pazé el pasillo, pazé el pasillo, pazé el pasillo. ¡Suavecito, Mati! ¡Suavecito! ¡Ah! Es la pantalla nos quiere matar, cará. Y es la pantalla nos quiere matar, cará. No vamos a ver lo que no hay, cará. Y es elее吧 al ar thựcma, cará. ¡Fíad, fíad! Es la pantalla nos quiere matar, cará. Eso no va a ser un pie de mal taca, y uah, 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 y el bato, y sube, uah, uah, y el bato, y... ¡Hey! ¡Dale! 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 ¡Y una bueticita! ¡Ota bueticita! ¡Ota bueticita! ¡Ota bueticita! ¡Ah, por suya! ¡No! Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Chico, 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 chico Así la fe, así la fe, así la fe Chico, 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 chico Vamos a ver, ese llavelo Dale, dale, dale Chico, aúl mola ya Le 됩니다 para allá y 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